Habré sido bueno. Si esta novela está agotando en todos los lados. No dormir hasta que me la lea. ¿Cómo me conoce a Balthasar? Reciclando la caja de la corbata de reyes, lo mismo se transforma en la novela que cierra la trilogía. Que los reyes nos traigan un mundo mejor no es magia. Es reboxing. Pliega, repliega y recicla el cartón de tus regalos dentro del azul. Gracias.